Moral y dogma del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería. El libro más importante y conocido de la masonería es Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scatish Rite of Freemus and the Moral y dogma del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería, escrito por Albert Piqué. Publicado por primera vez en 1871, este libro es una obra fundamental para la comprensión de la filosofía y las enseñanzas de la masonería, especialmente del rito escocés antiguo y aceptado. Piqué, un prominente masón del siglo XIX, detalla en esta obra los significados simbólicos, morales y filosóficos de los grados masónicos, proporcionando una guía extensa para los miembros de la fraternidad. Prefacio Moral y dogma del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería preparado para el Supremo Consejo del Grado XXXIII, Consejo Madre del Mundo, para la jurisdicción sur de los Estados Unidos y publicado bajo su autoridad Casa del Templo Washington, D.C. 1966 Ingresado según la ley del Congreso, en el año 1871, por Albert Piqué Nueva y Revisada Edición, Copyright 1950, publicada en 1966 el Supremo Consejo, Consejo Madre del Mundo, de los inspectores generales caballeros comendadores de la Casa del Templo de Salomón del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado de la masonería de la jurisdicción sur de los Estados Unidos de América de Roberts Publishing Company, Washington, D.C. La siguiente obra ha sido preparada por la autoridad del Supremo Consejo del Grado XXXIII, para la jurisdicción sur de los Estados Unidos, por el Gran Comendador, y ahora es publicada bajo su dirección. Contiene las conferencias del rito escocés antiguo y aceptado en esa jurisdicción, y está especialmente destinada a ser leída y estudiada por los hermanos de esa obediencia, en conexión con los rituales de los grados, moral y dogma, por Albert Piqué, y, aprendiz, la regla de 12 pulgadas y el mazo común. La fuerza, no regulada o mal regulada, no sólo se desperdicia en el vacío, como la pólvora quemada en el aire libre y el vapor no contenido por la ciencia, sino que, golpeando en la oscuridad y sus golpes encontrándose sólo con el aire, retroceden y se lastiman a sí mismos. Es destrucción y ruina. Es el volcán, el terremoto, el ciclón, no el crecimiento y el progreso. Es polifemo cegado, golpeando al azar y cayendo de cabeza entre las rocas afiladas por el ímpetu de sus propios golpes. La fuerza ciega del pueblo es una fuerza que debe ser economizada y también gestionada, como la fuerza ciega del vapor, levantando los pesados brazos de hierro y girando las grandes ruedas, se usa para perforar y estriar el cañón y para tejer el encaje más delicado. Debe ser regulada por el intelecto. El intelecto es para el pueblo y la fuerza del pueblo, lo que la delicada aguja de la brújula es para el barco. Su alma, siempre aconsejando a la enorme masa de madera y hierro, y siempre apuntando al norte. Para atacar las ciudadelas construidas a todos lados contra la raza humana por supersticiones, despotismos y prejuicios, la fuerza debe tener un cerebro y una ley. Entonces sus actos de valentía producen resultados permanentes y hay un progreso real. Entonces hay conquistas sublimes. El pensamiento es una fuerza, y la filosofía debería ser una energía, encontrando su objetivo y sus efectos en la mejora de la humanidad. Los dos grandes motores son la verdad y el amor. Cuando todas estas fuerzas se combinan y son guiadas por el intelecto, y reguladas por la regla del derecho y la justicia, y del movimiento y esfuerzo combinados y sistemáticos, la gran revolución preparada por los siglos comenzará a marchar. El poder del mismo deidad está en equilibrio con su sabiduría. De ahí que los únicos resultados sean armonía. Es porque la fuerza está mal regulada que las revoluciones fracasan. Por eso es que tan a menudo las insurrecciones, viniendo de esas altas montañas que dominan el horizonte moral, justicia, sabiduría, razón, derecho, construidas con la nieve más pura del ideal, después de una larga caída de roca en roca, después de haber reflejado el cielo en su transparencia y haber sido hinchadas por un centenar de afluentes, en el majestuoso camino del triunfo, de repente se pierden en los pantanos, como un río de California en las arenas. La marcha adelante de la raza humana requiere que las alturas a su alrededor brillen con nobles y perdurables lecciones de valentía. Los actos de valentía deslumbran la historia y forman una clase de luces guía del hombre. Son las estrellas y coruscaciones de ese gran mar de electricidad, la fuerza inherente en el pueblo. Esforzarse, afrontar todos los riesgos, perecer, perseverar, ser fiel a uno mismo, enfrentarse cuerpo a cuerpo con el destino, sorprender a la derrota por el poco terror que inspira, ahora confrontar el poder injusto, ahora desafiar el triunfo embriagado. Estos son los ejemplos que las naciones necesitan y la luz que las electrifica. Hay inmensas fuerzas en las grandes cavernas del mal bajo la sociedad, en la horrible degradación, miseria, penuria y desdicha, vicios y crímenes que humían y hierven en la oscuridad en esa población debajo del pueblo, de las grandes ciudades. Ahí desaparece el desinterés, cada uno aúlla, busca, palpa y roe por sí mismo. Las ideas son ignoradas, y de progreso no hay pensamiento. Esta población tiene dos madres, ambas madrastras, la ignorancia y la miseria. La necesidad es su única guía, por el apetito solo anhelan satisfacción. Sin embargo, incluso estos pueden ser empleados. La humilde arena sobre la que pisamos, arrojada al horno, derretida, purificada por el fuego, puede convertirse en cristal resplandeciente. Tienen la fuerza bruta del martillo, pero sus golpes ayudan a la gran causa cuando se dan dentro de las líneas trazadas por la regla sostenida por la sabiduría y la discreción. Sin embargo, es esta misma fuerza del pueblo, este poder titánico de los gigantes, la que construye las fortificaciones de los tiranos y se encarna en sus ejércitos. De ahí la posibilidad de tiranías como aquellas de las que se ha dicho que Roma huele peor bajo Vitelio que bajo Sila. Bajo Claudio y bajo Domiciano hay una deformidad de bajeza correspondiente a la fialdad de la tiranía. La vileza de los esclavos es un resultado directo de la atrocidad de la bajeza del déspota. Un miasma exhala de estas conciencias encorvadas que reflejan al amo, las autoridades públicas son impuras, los corazones están colapsados, las conciencias encogidas, las almas raquíticas. Así es bajo Caracaya, así es bajo Cómodo, así es bajo el Yogábalo, mientras que del Senado Romano, bajo César, solo viene el hedor peculiar al nido del águila. Es la fuerza del pueblo la que sostiene todos estos despotismos, los más viles así como los mejores. Esa fuerza actúa a través de ejércitos, y estos más a menudo esclavizan que liberan. El despotismo aplica allí la regla. La fuerza es el mazo de acero en la silla del caballero o del obispo armado. La obediencia pasiva por la fuerza apoya tronos y oligarquías, reyes españoles y senados venecianos. El poder, en un ejército manejado por la tiranía, es la suma total enorme de la debilidad absoluta, y así la humanidad libra guerra contra la humanidad, a pesar de la humanidad. Así un pueblo se somete voluntariamente al despotismo, y sus trabajadores se someten a ser despreciados, y sus soldados a ser azotados. Por eso es que las batallas perdidas por una nación a menudo son progreso alcanzado. Menos gloria es más libertad. Cuando el tambor está en silencio, a veces habla la razón. Los tiranos usan la fuerza del pueblo para encadenar y subyugar, es decir, unir al pueblo. Entonces harán con ellos como los hombres hacen con los bueyes uncidos. Así, el espíritu de libertad e innovación es reducido por bayonetas, y los principios son silenciados por el cañonazo, mientras los monjes se mezclan con los soldados, y la iglesia militante y jubilosa, católica o puritana, cántate daems por las victorias sobre la rebelión. El poder militar, no subordinado al poder civil, nuevamente el martillo o mazo de la fuerza, independiente de la regla, es una tiranía armada, nacida plenamente desarrollada, como Atenía surgida del cerebro de Zeus. Engendra una dinastía y comienza con César a pudrirse en vitelio y cómodo. En la actualidad, tiende a comenzar donde antes terminaban las dinastías. Constantemente el pueblo pone fortuna inmensa fuerza, solo para terminar en una inmensa debilidad. La fuerza del pueblo se agota en prolongar indefinidamente cosas hace mucho tiempo muertas, en gobernar la humanidad embalsamando viejas tiranías muertas de fe, restaurando dogmas dilapidados, redorando santuarios descoloridos y carcomidos, blanqueando y enrojeciendo supersticiones antiguas y estériles, salvando la sociedad multiplicando parásitos, perpetuando instituciones superadas, imponiendo la adoración de símbolos como el medio real de salvación, y atando el cadáver muerto del pasado. Boca a boca, con el presente vivo. Por eso es que es una de las fatalidades de la humanidad estar condenada a luchas eternas con fantasmas, con supersticiones, fanatismos, hipocresías, prejuicios, las fórmulas del error y los pretextos de la tiranía. Los despotismos, vistos en el pasado, se vuelven respetables, como la montaña, erizada de roca volcánica, rugosa y horrible, vista a través de la bruma de la distancia, es azul y suave y hermosa. La vista de una sola mazmorra de la tiranía vale más, para disipar ilusiones y crear un odio sagrado al despotismo, y para dirigir la fuerza correctamente, que los volúmenes más elocuentes. Los franceses deberían haber conservado la Bastilla como una lección perpetua, Italia no debería destruir las mazmorras de la Inquisición. La fuerza del pueblo mantuvo el poder que construyó sus celdas sombrías y colocó a los vivos en sus sepulcros de granito. La fuerza del pueblo no puede, por su acción desenfrenada e irregular, mantener y continuar en acción y existencia un gobierno libre una vez creado. Esa fuerza debe ser limitada, restringida, distribuida. En diferentes canales y por caminos indirectos, a salidas, de donde debe salir como la ley, acción y decisión del Estado, como los sabios antiguos reyes egipcios conducían en diferentes canales, por subdivisión, las aguas crecientes del Nilo, y las obligaban a fertilizar y no devastar la tierra. Debe haber el juzet norma, la ley y regla, o medida, de constitución y ley, dentro de la cual la fuerza pública debe actuar. Hacer una brecha en cualquiera de ellos, y el gran martillo de vapor, con sus golpes rápidos y pesados, aplasta toda la maquinaria en átomos y, finalmente, arrancándose, yace inerte y muerto en medio de la ruina que ha causado. La fuerza del pueblo, o la voluntad popular, en acción y ejercida, simbolizada por el mazo, regulada y guiada por y actuando dentro de los límites de la ley y el orden, simbolizada por la regla de 24 pulgadas, tiene como fruto la libertad, igualdad y fraternidad, libertad regulada por la ley, igualdad de derechos ante la ley, hermandad con sus deberes y obligaciones así como sus beneficios. Pronto oirás hablar del áspero canto y del canto perfecto, como parte de las joyas de la logia. Se dice que el áspero canto es una piedra, tomada de la cantera, en su estado bruto y natural. El canto perfecto se dice que es una piedra lista por las manos de los obreros, para ser ajustada por las herramientas de trabajo del compañero de oficio. No repetiremos las explicaciones de estos símbolos dadas por el rito de York. Puedes leerlas en sus monitores impresos. Se declaran aludir a la automejora del artesano individual, una continuación de la misma interpretación superficial. El áspero canto es el pueblo, como una masa, ruda y desorganizada. El canto perfecto, o piedra cúbica, símbolo de perfección, es el estado, los gobernantes derivando sus poderes del consentimiento de los gobernados, la constitución y las leyes hablando la voluntad del pueblo, el gobierno armonioso, simétrico, eficiente, sus poderes debidamente distribuidos y ajustados en equilibrio. Si delineamos un cubo en una superficie plana así, tenemos visibles tres caras y nueve líneas externas, dibujadas entre siete puntos. El cubo completo tiene tres caras más, haciendo seis, tres líneas más, haciendo doce, y un punto más, haciendo ocho. Como el número doce incluye los números sagrados, tres, cinco, siete y tres veces tres, o nueve, y se produce al agregar el número sagrado tres a nueve, mientras que sus propias dos cifras, uno, dos, la unidad homónada, y la doada, sumadas, hacen el mismo número sagrado tres, se llamaba el número perfecto, y el cubo se convirtió en el símbolo de perfección. Producido por la fuerza, actuando por regla, martillado de acuerdo con líneas medidas por la medida, fuera del áspero canto, es un símbolo apropiado de la fuerza del pueblo, expresada como la constitución y la ley del estado. Y del estado mismo las tres caras visibles representan los tres departamentos, el ejecutivo, que ejecuta las leyes, el legislativo, que hace las leyes, el judicial, que interpreta las leyes, las aplica y las hace cumplir, entre hombre y hombre, entre el estado. Y los ciudadanos. Las tres caras invisibles son libertad, igualdad y fraternidad, el alma triple del estado, su vitalidad, espíritu e intelecto. Aunque la masonería ni usurpa el lugar de, ni imita a la religión, la oración es una parte esencial de nuestras ceremonias. Es la aspiración del alma hacia la inteligencia absoluta e infinita, que es la única deidad suprema, más débil y mal entendida caracterizada como un arquitecto. Ciertas facultades del hombre se dirigen hacia lo desconocido, pensamiento, meditación, oración. Lo desconocido es un océano, del cual la conciencia es la brújula. Pensamiento, meditación, oración, son los grandes y misteriosos apuntamientos de la aguja. Es un magnetismo espiritual que conecta así el alma humana con la deidad. Estas irradiaciones majestuosas del alma atraviesan la sombra hacia la luz. Es una burla superficial decir que la oración es absurda, porque no es posible para nosotros, mediante ella, persuadir a Dios para que cambie sus planes. Él produce efectos preconocidos y preintencionados, mediante la instrumentación de las fuerzas de la naturaleza. Todas las cuales son sus fuerzas. Las nuestras son parte de ellas. Nuestra libre albedrío y nuestra voluntad son fuerzas. No dejamos de esforzarnos absurdamente para alcanzar riqueza o felicidad, prolongar la vida y mantener la salud, porque no podemos cambiar lo que está predestinado con ningún esfuerzo. Si el esfuerzo también está predestinado, no deja de ser nuestro esfuerzo, hecho de nuestra libre voluntad. Así también, oramos. La voluntad es una fuerza. El pensamiento es una fuerza. La oración es una fuerza. ¿Por qué no debería ser parte de la ley de Dios que la oración, como la fe y el amor, tenga sus efectos? El hombre no puede ser comprendido como punto de partida, ni el progreso como meta, sin esas dos grandes fuerzas, fe y amor. La oración es sublime. Las súplicas que mendigan y claman son lamentables. Negar la eficacia de la oración es negar la de la fe, el amor y el esfuerzo. Sin embargo, los efectos producidos, cuando nuestra mano, movida por nuestra voluntad, lanza una piedra al océano, nunca cesan, y cada palabra pronunciada queda registrada por la eternidad en el aire invisible. Cada logia es un templo, y en su conjunto, y en sus detalles, es simbólica. El universo mismo proporcionó al hombre el modelo para los primeros templos erigidos a la divinidad. La disposición del templo de Salomón, los ornamentos simbólicos que formaban sus principales decoraciones, y el atuendo del sumo sacerdote, todos tenían referencia al orden del universo, tal como se entendía entonces. El templo contenía muchos emblemas de las estaciones, el sol, la luna, los planetas, las constelaciones de la osa mayor y la osa menor, el zodiaco, los elementos y otras partes del mundo. Es el maestro de esta logia, del universo, Hermes, de quien Hiram es el representante, uno de los pilares de la logia. Para una mayor instrucción sobre el simbolismo de los cuerpos celestes, de los números sagrados y del templo y sus detalles, debes esperar pacientemente hasta que avances en la masonería, mientras tanto ejercitando tu intelecto en estudiarlos por ti mismo. Estudiar y buscar interpretar correctamente los símbolos del universo es la labor del sabio y filósofo. Es descifrar la escritura de Dios y penetrar en sus pensamientos. Esto es lo que se pregunta y se responde en nuestro catecismo, respecto a la logia. Una logia se define como una asamblea de masones, debidamente congregados, teniendo los escritos sagrados, el escuadrón y el compás, y una carta o patente de constitución que les autoriza a trabajar. El lugar o sala donde se reúnen, representando alguna parte del templo del rey Salomón, también se llama la logia, y es eso lo que estamos considerando ahora. Se dice que está sostenida por tres grandes columnas, sabiduría, fuerza o fortaleza, y belleza, representadas por el maestro, el primer vigilante y el segundo vigilante, y se dice que son las columnas que sostienen la logia, porque sabiduría, fortaleza y belleza son las perfecciones de todo, y nada puede perdurar sin ellas. Porque, dice el rito de York, es necesario que haya sabiduría para concebir, fortaleza para sostener y belleza para adornar, todas las grandes e importantes empresas. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. La sabiduría y el poder de la Deidad están en equilibrio. Las leyes de la naturaleza y las leyes morales no son meros mandatos despóticos de su voluntad omnipotente, pues, entonces podrían ser cambiadas por él, y el orden se convertiría en desorden, y el bien y lo correcto se convertirían en mal y lo incorrecto. La honestidad y la lealtad, en vicios, y el fraude, la ingratitud y el vicio, en virtudes. El poder omnipotente, infinito, y existente solo, no estaría necesariamente obligado a la consistencia. Sus decretos y leyes no podrían ser inmutables. Las leyes de Dios no nos obligan porque sean las promulgaciones de su poder, o la expresión de su voluntad, sino porque expresan su infinita sabiduría. No son correctas porque sean sus leyes, sino sus leyes porque son correctas. Del equilibrio de la sabiduría infinita y la fuerza infinita, resulta la perfecta armonía, en la física y en el universo moral. Sabiduría, poder y armonía constituyen una tríada amasónica. Tienen otros significados más profundos, que en algún momento pueden ser revelados a ti. En cuanto a la explicación ordinaria y común, se puede añadir que la sabiduría del arquitecto se muestra al combinar, como solo un arquitecto hábil puede hacer, y como Dios ha hecho en todas partes, por ejemplo, en el árbol, la estructura humana, el huevo, las celdas del panal, fortaleza, con gracia, belleza, simetría, proporción, ligereza, ornamentación. Eso, también, es la perfección del orador y del poeta, combinar fuerza, fortaleza, energía, con gracia de estilo, cadencias musicales, la belleza de las figuras, el juego y la irradiación de la imaginación y la fantasía, y así, en un estado. La fuerza bélica e industrial del pueblo y su fuerza titánica deben combinarse con la belleza de las artes, las ciencias y el intelecto, si el estado quiere escalar las alturas de la excelencia y el pueblo ser realmente libre. La armonía en esto, como en todo lo divino, lo material y lo humano, es el resultado del equilibrio, de la simpatía y la acción opuesta de los contrarios, una sola sabiduría por encima de ello sosteniendo la balanza. ¡Gracias!